La cuestión es que tenías toda la razón. Vida, solo hay una. Pero eso ha hecho que recuerde la conversación que tuve con mi hermano. Justo la noche antes de que lo asesinaran. Le dije... Vida, solo hay una, hermano. Consejos vendo que para mí no tengo. Sí. Te aseguro que no sé en qué momento dejé de seguir ese principio, pero... Desde entonces no he hecho sino cometer un error tras otro. ¿Pero por qué dices eso? Blanca, voy a confiarte algo que... No me ha atrevido a decirle a nadie hasta ahora. Hanna y yo fuimos más lejos de lo que te dije la primera vez que me preguntaste por ella. Nos besamos. Vaya. Sí. Sí, lo hicimos y... Y tú tenías razón. Estás enamorado de ella. Y ella de mí. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, ya lo estábamos antes de que yo me casase con Jimena. Manuel, pero no lo entiendo. Si no estabas enamorado de ella, ¿por qué te casaste? Blanca, lo que hice no tiene justificación alguna. Ni perdón de Dios. No, no, no. No vas a arreglar nada fustigándote. Me lo he hecho pecho, Manuel. Pero ahora tienes que decidir. Ya no hay nada que se pueda hacer. No es cierto. Tienes que asumir las consecuencias. Lo peor que puedes hacer es quedarte en tierra de nadie. ¿Y cómo lo hago? O escoges a Hannah y huyes con ella de aquí. No, no, eso es imposible. No lo es. Yo me voy mañana. Sed valientes, veníos conmigo. Manuel, de lo contrario, tendrás que escoger a tu mujer. Y hacer todo lo posible para que tu matrimonio funcione. Tienes razón. Tienes razón, ni Hannah ni Jimena. Se merecen que me ande con tantos titubeos. ¿Entonces? Entonces creo que es el momento de que tome una decisión de una vez por todas. ¡Gracias! ¡Gracias!